Hola montañeros y bienvenidos un día más a mi canal Bueno, hemos vuelto después del verano y tenía muchas ganas ya de estar otra vez con vosotros y de contaros un montón de cosas más Bueno, vengo a hacer una segunda parte, un volumen 2 de cositas nuevas que he aprendido Hicimos hace un tiempo una que sé que os gustó muchísimo de 15 cosas que había aprendido en enero, febrero y marzo Pues ahora voy a hacer lo mismo y esta vez creo que es abril y parte de mayo Porque hay meses que pues más y meses que menos De hecho, este mes de agosto creo que he apuntado una cosa, así que estoy más de relax y más Pero bueno, lo importante es seguir aprendiendo Así que como quiero compartirlo con vosotros, por si podéis sacar algo, pues yo ya feliz Así que bueno, no me enrollo más, vamos a empezar dentro vídeo Bueno, como ya os conté en el otro vídeo, aquí está mi super libreta mágica Donde yo voy escribiéndolo todo y que me ayuda un montón Así que voy a empezar con el primero Nuestro comportamiento como padres influye a corto, medio y largo plazo en la psicología y salud mental de nuestros hijos Por eso es tan importante, desde que yo aprendí todas estas cosas Me replanteé un montón de veces más cuando hago algo ¿Cómo puede influirle a él en un futuro? Porque es que, como ya dije, somos su modelo Y entonces si a mí me va a resolver los conflictos de X manera Él va a tender a resolverlos de esa manera Y esa es la manera que yo quiero Y luego pues que siempre, bueno, cualquier cosa que nos ocurre El cómo la afrontemos, problemas, situaciones Pues ellos van a aprender a hacerlo de esa manera Y les puede influir de una o de otra manera La firmeza nunca debería estar reñida con el cariño Y es cierto, podemos ser firmes, pero con cariño O sea, decir las cosas con firmeza y seguridad No quiere decir que estamos... No, lo puedes decir con firmeza y seguridad, pero con cariño Pero que vea, o sea, que vea que no hay más opciones O sea, que si es el momento de lavarse las manos antes de ir a comer O sea, hay que lavarse las manos antes de ir a comer Y no hay más Hay que explicarles los planes cada día Y nunca no decirles Porque les genera mejor bienestar y menor estrés Y esto es igual a menos rabietas Este es el curso que estuve haciendo de las rabietas de Alberto Soler Y es cierto que... O sea, yo soy una cosa que hago muchísimo No sé si ni siquiera se lo he leído bien porque lo escribí así un poco Y es que, o sea, yo siempre cuando vamos a hacer algo Se lo cuento O me voy a ir Y voy a ir a comprar Voy a ir a no sé qué Y vuelvo a por ti O tal o cual Sobre todo, por ejemplo, los primeros días de cole Vas a jugar con los amigos Vas a almorzar A comer Después de comer Mamá viene a por ti Papá viene a por ti Los yayos vienen a por ti Quien sea Le digo todo Vamos a ir a no sé dónde Ahora te vas a dormir Y mañana iremos a no sé dónde O sea, que él sepa cuáles son los planes Porque eso ahí les genera seguridad El no saber qué va a pasar Qué va a ser de mi vida Eso les genera estrés Y ese estrés se puede convertir o puede dar lugar a mayor aparición de rabietas Es importante sacar unos minutos para nuestro bienestar Solo dos minutos al día Y empiezo detrás Alberto Soler Y esto creo que lo he contado en mi Instagram Que aprovecho para decir que si no me seguís Seguirme porque allí cuento muchísimas cosas Y mi día a día sobre todo Y creo que ahí fue donde lo conté Y yo aquí detrás O sea, por aquí delante es donde estoy escribiendo todo esto Y cómo van evolucionando mis propósitos que me puse al principio de año Y aquí atrás, cada día escribo distintas cosas ¿Qué es lo que escribo? Bueno, yo me leí, vi un vídeo de Alberto Soler porque me encanta Donde decía que podíamos dedicar dos minutos de nuestro tiempo al día Para reflexionar acerca de cada día y ayudarnos a ser más felices Yo no sé si me está ayudando a ser más feliz o no Pero sí que me está ayudando a como parar un poquito y reflexionar Aunque os voy a confesar que hay días que no me paro Pero bueno, no intento casi todos O sea que ahora en verano me cuesta un poquito más Porque me ha puesto más tarde Un poquito las rutinas las llevas un poco más Eh, no pasa nada Y ya me entendéis Bueno, la cuestión es que te tienes que dedicar dos minutos simplemente Porque tienes que escribir dos cosas Uno, aquello de lo que me siento más orgulloso Y otro, aquello que me habría gustado hacer de otra manera Pero aquello que me siento más orgulloso no es aquello de Uy, me he encontrado un billete de 50 euros Me siento súper orgullosa No, nada, eso no depende de ti Cosas que dependan de ti Pues jolín, he salido hoy a hacer deporte Me siento súper orgullosa porque a pesar de que no me apetecía nada Pues he hecho un súper esfuerzo, por ejemplo ¿Y me habría gustado hacer de otra manera? Pues me habría gustado No sé, gestionar mejor mis emociones a la hora del baño Porque ha sido un poco caos y yo no he sabido gestionar bien mis emociones Por ejemplo, ¿vale? Porque, qué sé Y eso lo que te hace un poquito pues reflexionar Pues en qué te podrías haber esforzado más Ojo, Lines, qué guay que he conseguido algo que me estaba costando mucho Y es un poco como valorar el día un poquito Y dice el vídeo, dice Alberto Soler Que los días que crees que no hay nada Son los más importantes Porque es cuando más reflexionas Hice un curso también de estimulación temprana Vía online Y saqué esta Una de las conclusiones que saqué fue esto Enséñale a razonar No le des la solución Y esto es de las cosas estas que siempre tengo yo en mi cabeza Pero que me gusta tenerlas aquí para leerlas de vez en cuando Y es verdad Hay veces que no pueden hacer algo Y les ayudamos Les ayudamos, no Le damos la solución Pues en lugar de darle la solución Vamos a intentar que razonen ¿Y cómo lo podemos hacer? Y crees que te vaya dando soluciones Vamos a intentarlo pues entonces como tú lo dices A ver, uy pues parece ser que no ¿Y cómo crees tú que entonces lo podríamos hacer? Intentaré ayudar que aprenda a razonar Si le das la solución Cuando tenga otra vez un problema Eh, ayúdame Sácame, sácame mejor dicho Es muy importante eso Y es cierto Y yo cada vez me doy más cuenta de esto O sea que a veces se me olvida Día a día y demás Por eso me gusta tanto tenerlo aquí Porque así lo voy leyendo de vez en cuando Y digo, mmm, es verdad Eh, algo que lo escuché a Estefanía Unzu Que, bueno, más conocida como Verdelis Eh, las manchas se lavan Las experiencias permanecen Y esto desde que lo leí Se me quedó aquí Y eso que yo siempre digo Un niño manchado es un niño que ha aprendido Y que ha disfrutado Cierto Pero como padre Cuando está ahí en el suelo Haciendo la croquetá Haces, ah, ay, Dios mío Me va a tocar frotar Bueno, pues no pasa nada Las manchas se lavan Pero las experiencias Son lo que se quedan grabadas Ahí a fuego Y es verdad Así que yo eso desde que Me lo repito muchísimas veces Y cada vez, o sea Me siento orgullosa Porque cada vez lo hago mejor Y cada vez digo Pues se rompe Pues se tira O lo que sea No pasa nada Se lava Y bueno, pues ya está No pasa nada De una charla que asistí también En este confinamiento Me quedé con Cuando un niño se aburre Activa su cerebro Así que no es tan malo aburrirse De hecho deben hacerlo Porque si siempre tienen cosas que hacer Es como que Pues esto, pues lo otro, pues tal Pero si no tienen Es como que ¿Qué puedo hacer? Entonces empiezan a pensar Y a ingeniárselas Y por último del mes de abril También de esta misma charla Las rutinas liberan estrés El estrés del cerebro Por no saber qué pasará Y es verdad Yo tengo un vídeo de rutinas Que si no habéis visto También os invito A que veáis a ver Los dejo por aquí arriba La importancia de las rutinas De los hábitos Y de las rutinas Las rutinas son súper importantes Porque a ellos les generan Una seguridad Y un bienestar De saber qué es lo que va a acontecer Por lo que os he dicho antes también Que un poco Cuando son días así diferentes Les avisas Para que sepan Qué es lo que va a ocurrir Y vayan en sobreaviso Y vayan tranquilos Porque controlan Un poquito la situación Si no Pues ese estrés Que les genera Aparte de que puede ocasionar Más rabietas También les va a generar Mayor estrés Y el estrés nunca es bueno Para que algo funcione Debo entender Por qué lo hago ¿Cuál es el motivo? Este no tengo No tengo referencia A donde lo saqué Es cierto que muchas veces Que es O sea Si yo quiero que Que duerman solo ¿Vale? Que duerman solo En su habitación ¿Por qué lo quiero hacer? O sea Tengo que estar segura de ello Y para saber segura Es saber el motivo No, ¿por qué toca? No, vamos a ver Vamos a estar seguros Porque si no Si se complica algo Vamos a tirar para atrás Y va a ser peor Entonces Vamos a pensar bien Por qué lo queremos hacer Cuál es el motivo Que nos impulsa a hacerlo Y si lo tenemos claro Iremos para adelante Y funcionará Si solo cuando se portan mal Les hacemos caso Y lo dejamos todo Para reñirles Saben cómo captar nuestra atención Aunque sea en negativo Eso creo que dije algo ya En el otro vídeo Que hice similar a este Y es verdad Hay veces que no nos damos cuenta Pero solo paramos nuestro mundo Paramos de cocinar O paramos de tender O paramos de hacer nuestras cosas Para reñirles Pero cuando están haciendo algo bien Es como que Eh, pues perfecto Todo fluye No les hacemos caso Entonces, ¿qué pasa? Que cuando necesitan captar nuestra atención Que hacen algo mal Porque saben que vamos a parar Nuestro mundo para reñirles Por ello es tan importante Que cuando estén haciendo algo bien Paremos nuestro mundo Y les felicitemos Jolines, que bien estás jugando Me encanta como estás haciendo las torres Porque Lo que sea ¿Vale? Ya estás teniendo un montón de equilibrio Mira, lo que sea Pero felicitarles también Parar nuestro mundo un momento Para... Y en cambio Cuando haya que reñirles A ver cómo lo hacemos Para que no tengamos que parar nuestro mundo Es muy complicado En lugar de solucionar Que no pegue Vamos a centrarnos en entender Por qué pega Por qué actúa así Cuál es el motivo Eh... Y así Solucionaremos La actitud No sé si me estoy explicando La disciplina No es mala Le damos una connotación negativa Y las normas Rigen nuestra sociedad Vivimos una sociedad llena de normas La disciplina puede y debe ser con amor Sin gritos Es que es lo que he dicho antes De la firmeza La disciplina es lo mismo Puede ser con muchísimo amor No porque le dejes hacer lo que quieres Le quieres más No De hecho A veces van más Más inseguros Porque Van atolondrados Y demás Entonces La firmeza Y la Y la disciplina Pueden ser con el mayor cariño del mundo Y no son malas En cambio Desde ese Eh... Todo lo contrario Son buenas Y les ayudan A ser personas más seguras Y muchísimo Muchísimo Más equilibradas Y menos estrés Los niños necesitan límites Les ayudarán a adaptarse Al medio Y no sufrir Es cierto Hay veces que les dejamos libertad No pasa nada No pasa nada Pero ¿Qué pasa? Que sí que pasa Porque llega un momento En que la sociedad Te marca un límite Y no saben adaptarse a ese límite Porque nunca han tenido límites Entonces Vivimos en una sociedad Como he dicho Llena de normas Llena de límites Llena de restricciones De obligaciones De obligaciones Y entonces En cierta medida Y adecuadas a su edad Y a su madurez Es adecuado Que ellos vivan También en un mundo Con normas Con límites Porque les va a ayudar A poquito a poco A adaptarse a esos límites Que se van a ir encontrando En el futuro Y les va a ayudar A adaptarse muchísimo mejor Y a sufrir muchísimo menos Hay ocasiones Que los niños Muestran X ¿Vale? Una conducta Pero el motivo De ese problema No tiene nada que ver Con esa conducta Pero es su forma De expresarlo Por ejemplo Hacen Dejan de comer ¿Vale? Y no sabemos Porque Igual el motivo No es que no le gusta La comida Que está lleno Que no tiene nada que ver Igual es otra cosa Que está triste Que está Entonces Muchas veces muestra Una actitud Y intentamos buscar Relación Del problema En esa actitud Que tenga relación Con la respuesta Que ellos están dando Y a veces No tienen nada que ver Pero no saben Cómo expresarlo Y lo hacen de esa manera Por eso Es tan importante Observar Siempre hay que observar Mucho Intentar Entender Lo que nos quieren decir Que no es nada fácil Luego hará Una mala conducta Una mala conducta Se suele mostrar Están en el lugar De confianza O sea En el hogar Esto es que muchas veces En el cole Se portan súper bien Y en casa Pues dice No puede ser Cuando Hay muchas veces Que en tutorial Yo digo Bueno pues Está portando Se porta fenomenal Tal no sé qué Me dice ¿Cómo? Estamos hablando De la misma niña O del mismo niño Y es que en casa Pues muestran Todo eso que llevan Retenido Están en el lugar De confianza Y plof Lo sacan Se suele mostrar En ese ámbito O sea Que suele ser muy normal ¿Vale? Y ahora ya Hemos dicho ya Las 15 cosas Pero ahora quiero De este mismo directo Sare que una cosa Con la que voy a terminar El vídeo Con la que os quiero dejar ahí Para que penséis un poco Y si queréis Me dejéis en comentarios Qué es lo que pensáis O no Os lo guardéis para vosotros Y lo escribís En vuestra súper libreta Si es que tenéis Si no Os invito Porque de verdad Que vienen muy bien Bueno Unas preguntas Que De De este mismo directo Y Y que me gustaron muchísimo Porque dije Es verdad Voy a ellas ¿Cómo es mi relación Con mis hijos? ¿Cómo se sienten ellos Al estar conmigo? ¿Paso tiempo con ellos? ¿Cómo es mi actitud Cuando estoy con ellos? Siempre estoy enfadada Riñéndoles Corrigiéndoles No les dejo opinar O no Cuando estoy con ellos Noto que están felices O que están tensos Porque siempre quieren hacerlo bien Y sobre todo Que hasta le añado yo ¿Cómo me gustaría Que fuera? O sea ¿Cómo es mi actitud con ellos? ¿Cómo me gustaría que fuera? ¿Lo estoy haciendo como Me gustaría que fuera? No ¿Qué puedo cambiar? Todas estas preguntas Que os he dicho ¿Cómo es? Y ¿Cómo me gustaría que fuera? Ahí os lo dejo Yo voy a reflexionarlo Y lo voy a escribir Y ¿Sabéis lo que voy a hacer? Dentro de un tiempo Voy a volverme las a hacer Y voy a volver a escribir A ver si se ha mejorado algo Eso es lo bueno El ir mejorando un poco Y ahora sí No me quiero enrollar nada más Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Os invito a que le des a like Lo compartáis con aquellas personas Que creéis que les pueda gustar Y si no estáis suscritos Os invito a que os suscribáis Y que le deis a la campanita Para que os notifique Cada vez que subo un vídeo Y ahora sí Ya no me enrollo más Os mando un beso enorme Muchísimas gracias Por estar un día Más ahí Y Que hace mucho tiempo Que no lo digo No os olvidéis Que la vida Y los niños Son una montaña de emociones Hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!